Aquí comienza el Microsonoro Informativo de las Cooperativas de Trabajo de Argentina. Microsonoro Informativo de Contra Radial. Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana. Fueron homenajeadas las entidades de la economía solidaria que colaboraron frente al temporal del pasado abril. El lunes 30 de septiembre se llevó a cabo un acto en el Hospital Español de la Ciudad de La Plata, en el cual tanto los miembros del hospital como los colegios y otras entidades platenses agradecieron a las empresas de la economía solidaria por la ayuda recibida de parte de las cooperativas y mutuales. José Orbaiceta fue el encargado de recibir una plaqueta en agradecimiento a FECOTRA por el trabajo realizado durante la crisis. El mismo contó con la presencia de Patricio Griffin, presidente del INAES, y Florencia Saint-Tout, becana de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata. Segunda edición del Congreso de Preguntas sobre el Movimiento Cooperativo en Las Flores. La segunda edición del Ping Pong de Preguntas y Respuestas sobre el Movimiento Cooperativo se lleva a cabo el día 4 de octubre en el Teatro Español de la Ciudad de Las Flores. El mismo está organizado por el Movimiento Cooperativista de dicha ciudad, del cual forma parte la Cooperativa de Trabajo Contex asociada a FECOTRA. Del concurso participarán los quintos años de los colegios de la zona, quienes competirán por un premio de 15.000 pesos. Cooperar, 7 de mayo, asumió la presidencia de FECOTRA. En una jornada cargada de emoción, el sábado 28 de septiembre, la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina, FECOTRA, realizó su Asamblea Anual Ordinaria. En la misma, además de aprobarse la memoria y balance, se eligieron autoridades para ocupar los cargos de presidente, vicepresidente, tesorero, síndico titular y síndico suplente. Después de seis años de ocupar el cargo de presidente, José Orbaiceta dejó su cargo y recibió numerosos agradecimientos por el trabajo realizado en todos estos años. El representante de la Cooperativa de Trabajo, Christian Horton, asumió la presidencia con gran emoción y un fuerte apoyo de las cooperativas presentes. La propuesta fue elaborada por el Consejo previo, digamos, a la Asamblea, donde nosotros ya fuimos consultados y estábamos charlando con los compañeros a ver qué les parecía. Pero bueno, la Asamblea también tuvo una carga emotiva muy grande porque la figura, la personalidad de José Orbaiceta es muy fuerte, muy grande y los compañeros estaban muy emocionados por el planteo del retiro y por la continuidad, por la ayuda, por lo que ha significado el Vasco para la FECOTA en todos estos años. Entonces, fue una sorpresa para nosotros porque ya lo veníamos manejando y tuvimos que ir hablando internamente en nuestra cooperativa también. De cualquier forma, bueno, para nosotros es un desafío importante y es un compromiso y una responsabilidad asumir esta tarea. Nosotros venimos a sumarnos a la conducción de un gran equipo de trabajo. Venimos a aportar lo que hemos sabido hacer un poco en nuestra cooperativa, pero seguir con el principio democrático, participativo, solidario, fundamentalmente sin perder la identidad de quienes somos, que somos trabajadores, que no somos hermanos de clase, de clase trabajadora organizada, los sindicatos. Entendemos que esta etapa es de responsabilidad repartida, es una conducción que va a tener que asumir roles en todo el consejo de administración. También es producto de que nosotros somos del interior, que no estamos tan lejos de la plata, pero no vamos a poder desprender al presidente todo el día porque yo no renuncio a la presidencia de cooperativa y lo voy a hacer en forma conjunta con los demás compañeros de consejo de trabajo. Pero fundamentalmente es la continuidad de un proyecto, yo quiero resaltar un poco eso. Nosotros tenemos que trabajar fuertemente para que nuestras cooperativas entiendan que hay que ser abiertos, y tenemos que armar un movimiento conjuntamente con el mutualismo, con las empresas pequeñas, con las pequeñas niñas empresas, donde podamos mediante los negocios fortalecer nuestra institución para adentro. Tenemos que tratar de conseguir eso. Creo que el trabajo de José ha sido extraordinario en todo este tiempo. Y para mí, que soy un joven, y es muy importante poder hacer, creo que para todos nosotros los jóvenes, es muy importante poder hacer este trabajamiento generacional donde nuestros grandes dirigentes van abriendo el lugar para que los jóvenes se vayan haciendo cargo. No hay mucha etapa y no hay mucha experiencia en el país que pasen así. Sí, muchas veces hemos tenido que optar producto de que no había mucho para elegir, que no había muchas opciones. Hay muchos sindicatos que a veces no les pasa esto, de poder entregar el mando y formar a los jóvenes que vienen, y nosotros tenemos esa oportunidad. Y lo que no tenemos que desaprovechar es esta etapa, ¿no? Me parece que es la etapa donde el cooperativismo en el país fue donde más reconocimiento tuvo. En eso no podemos ser neutrales, porque los trabajadores no somos neutrales, sino que tenemos que estar todos los gobiernos populares. Y me parece que en ese sentido tenemos que laburar al lado de todos los que favorecen al trabajador. Así que, bueno, ese es el proyecto, la propuesta, y yo agradecido porque la verdad que en la Asamblea he tenido un apoyo muy grande y que eso redobla mi compromiso. FECOTRA Radial es una producción del Área de Comunicación de la Federación de Cooperativas de Trabajo FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada. Para consultas y contactos, envía un correo a info arrobaficotra.org.ar